Hola Cowgirls y Cowboys, soy David García Zamora y este es el canal Pass Your, especializado en preparación TOEFL. Este es el capítulo de introducción a la sección de Listening. Esta parte del examen TOEFL ITP está diseñada para medir tu capacidad para comprender conversaciones en inglés. En cada lección te explicaré un nuevo tema de la sección de Listening, de los temas que sí salen en los exámenes recientes TOEFL ITP. En los videos de esta sección solamente veremos temas que tengan relevancia con el examen TOEFL ITP. Todos los temas que no aparezcan en el examen no los veremos. Te recuerdo que esto no es un curso de inglés, es un curso especializado de preparación para el examen TOEFL ITP. En el TOEFL ITP se manejan solamente una cantidad limitada de temas. Si los dominas, lograrás elevar tu puntaje de una manera espectacular. Eso es exactamente lo que quiero lograr con mi canal Pass Your. Sobre el contenido, te comentaré cómo son los tres tipos de ejercicios de la sección de Listening en el TOEFL ITP. El primer tipo de ejercicios consiste en que escuches una pequeña conversación de 15-20 segundos máximo. Después te harán una sola pregunta sobre esa conversación. En el segundo tipo de ejercicios escucharás una conversación bastante más larga. Hablará el hombre, contestará la mujer, responde el hombre, la mujer le responde, etc. Dura entre 40 segundos y un minuto. Y aquí te harán 4 preguntas después de escucharla. No te volverán a repetir la conversación. Tienes que retener la información que se dijo. Y el tercer tipo de ejercicio. Aquí tendrás también un audio largo, pero será una presentación, una clase o un monólogo. Es una sola persona hablando y hablando, exponiendo. De los tres tipos de ejercicios de Listening, en mi opinión, este es el más cansado. Te harán también 4 preguntas al finalizar el audio. Debes retener la información. Es bastante difícil. Pero te recuerdo que puedes apuntar. Puedes tomar notas. No dejes de hacer esto. Ahora, después de que escuches todo el ejercicio, te mostraré las cuatro opciones. Y las analizaremos una a una. Primero, te mostraré la frase o palabra traducida al español. Y después, te daré una retroalimentación, también en español, sobre por qué esa opción está incorrecta. Necesitas entender por qué fallaste. Eso lo haremos una a una, hasta llegar a la opción correcta. Y también te explicaré por qué está bien. No la hayas puesto por azar. Ahora, es muy importante que no regreses el audio. Escúchalo una sola vez. Porque en el examen TOEFL ATP, de verdad, solamente la vas a escuchar así. Tienes que empezar a prepararte como debes ser. Y para ello, te recomiendo mi plataforma, Cowboy Plus. Sigue mis redes sociales para más contenido y deja cualquier tipo de comentario aquí abajo. Cowgirls and Cowboys, take it easy. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte cada nuevo video. Si quieres saber más acerca del examen TOEFL, entra aquí. Si quieres ir a la siguiente lección, entra acá. ¡Suscríbete y activa! ¡Gracias!